¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile. Es que en este vídeo te traigo todo lo que debes saber de la temporada 7 de Call of Duty Mobile con las nuevas ruletas, nueva arma, el pase de batalla y obviamente cuándo va a salir esta temporada. Pero antes suscríbete, activa la campanita y no olvides seguirme en todas las redes sociales que las tienes en la descripción. Y no te olvides de seguirme para participar por la PP50 mítica. Primero de todo tenemos que saber cuándo sale la nueva temporada 7. Pues bien, la actualización saldrá el día 31 de Julio, así que quedan muy pocos días. Y unos días más tarde pues ya saldrá el nuevo pase de batalla. La temporada recibe el nombre de Eternal Ghost y la verdad que la temática no tengo yo muy claro de qué va. Pero parece así como rollo motero por las motos que salen en el tráiler y alguna de las skins. Y con esto pasamos justo al nuevo pase de batalla, que sinceramente a mí no me ha gustado nada. Me parece muy flojo. El primer personaje que es Park, que hacía tiempo que no la veíamos, acompañada de la Hades. El Deadman con la chaqueta roja y la Switchblade. Después este tío con el mono verde y el casco que se llama Beck y Porta, la ISO nueva. Y por último el Surf Warrior que parece un personaje del Free Fire y lleva la ICR. Y esta sería la foto del pase de batalla con todo el contenido. Y el pase de bóveda que saldrá esta temporada es el de la temporada 4 de 2021. Este pase está mucho mejor que el que ha salido nuevo con personajes como el de Scarlet Roach o ese Alex Vaquero. Y justo os nombraba la ISO y es que este subfusil será el nuevo arma de la temporada 7. Esta la hemos visto recientemente en Modern Warfare 2019 o en el Modern Warfare 2. Estamos hablando de un subfusil con bastante cadencia y no con mucho retroceso. Pero esta conclusión lo saco de los otros Core of Duties porque evidentemente tenemos que probarla en Code Mobile. Veremos si está chetada y puede ser meta porque hay que recordar que esta ISO no va a tener versión mítica. Solo tendrá la versión legendaria, la ruleta. Y esto significa que seguramente Activision pues no la chete demasiado. Por otro lado la nueva racha de la temporada se llama Strafe a Run. Y básicamente son unos aviones que los llamas y bombardean las zonas que hayas marcado. Esta racha viene del Black Ops Cold War. Lo interesante es que tú seleccionas la ruta del bombardeo y no los puntos en sí como podría ser el caso del ataque relámpago. El nuevo modo de juego para el multijugador, para las partidas públicas, se llama Omnim y viene del Black Ops 3. El objetivo básicamente es encestar la pelota en la canasta enemiga. Un modo que puede estar bastante divertido si juegas con gente real. A continuación no podemos olvidarnos del nuevo cambio de balance, el cual ha sido bastante F la verdad. Porque solo bajaron un poco la MG42, no han tocado nada de la BP50 que es el arma más rota actualmente. Y además chetaron algunos metas como la DRH. Lo bueno pues que subieron algunas armas como la FFAR o la AK117. Armas bastante queridas por la comunidad. El nuevo mapa de la temporada esta vez será para guerra terrestre solamente. Y es que es la versión completa del mapa de colateral que ya metieron en esta temporada 6. Como nueva ventaja para el multijugador se viene Serpentine. Y según la descripción esta nos permitirá movernos más rápido mientras nos están impactando las balas y vamos corriendo. Así que puede ser una ventaja bastante interesante. Por otro lado tenemos esta foto muy curiosa que está sacada del blog de COD Mobile de la nueva temporada. Y es esta de aquí donde podemos ver una colaboración que sacó COD Mobile hace unas temporadas en China. Y que parecía que no iba a venir a la global. Pues parece que en esta temporada va a llegar finalmente a la versión global. Y esta incluía la M13, la K47 y la mochila entre otras cosas. La verdad la colaboración no es la mejor de todas. Pero quizás venga en la temporada 7 en un lote. Y os he dejado lo mejor para el final y es que no podemos dejar de lado el Ghost mítico que es el personaje protagonista de esta temporada. Y es que han salido más imágenes de esta skin y es que de verdad que son demasiado brutales. O sea fijaros en el perro que es que me flipa. Es tremendo. Incluso aquí tenéis la comparación entre la versión base de la skin que está muy bien con el perro en dorado. Pero es que la versión maxiada es una auténtica locura. Con el perro con los ojos de fuego. El Ghost con la cabeza de fuego también. Y creo definitivamente que este Ghost mítico es un digno rival para el templario mítico. Y de hecho yo lo tengo claro. Este Ghost mítico se va a convertir en la mejor skin de todo COD Mobile. Dicho esto chicos, espero que os haya molado. Dejadme en los comentarios vuestra opinión. Y nos vemos en la próxima. Adiós.